...Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. La señalización de las calles que son a 30 km por hora ya está. Si tú te bajas, voy a ponerte el ejemplo por el que yo circulo diariamente. Vengo de la Avenida Europa donde hay un cartel que señala la posibilidad de entrar en la ciudad 30, León Ciudad 30, pero que no implica una limitación de velocidad... ...porque tiene la limitación de velocidad anterior que era la de 50, 70 y 50... ...y cuando llegas a Santa Ana, allí te encuentras un cartel delimitando... ...que a partir de ese momento la ciudad es a 30 y los carriles, los ciclos carriles son a 20. Por cierto, aprovecho, ya que tengo esta oportunidad, aprovecho para señalar eso... ...que ahora mismo esos carriles están para que lo puedan utilizar las bicicletas... ...y los vehículos de movilidad personal, porque evidentemente esos vehículos de movilidad personal... ...deben de dejar ahora las aceras y poder circular en esos carriles que se han dispuesto para ello. Por lo tanto, aprovecho esta oportunidad para recordar a los ciclistas y a los vehículos de movilidad personal... ...tasis, etcétera, que pueden utilizar esos carriles a esa velocidad... ...y que todos los demás vehículos deben de respetar esa velocidad en esos carriles... ...precisamente para que puedan ser utilizados por esos otros vehículos. Llegará un momento en el que se tendrá que sancionar en las zonas 30... ...pero no es ahora mismo la previsión en los próximos meses. Gracias por ver el video.